La torrencial lluvia durante el fin de semana en la provincia de Los Ríos montó un escenario devastador para las personas que habitan en las áreas rurales, principalmente en los cantones Babaoyo y Urdaneta, donde unas 3.000 familias se vieron afectadas por inundaciones. Esta agua nos ha montado, ha traspasado los muros, ha subido demasiado como en ningún año. Otras veces no hemos ido a pique, pero no así. Ahora nos ha pasado demasiado el nivel del agua. Al menos 40 recintos sufrieron los estragos del invierno, donde carreteras y caminos vecinales, anegados, dejaron aisladas a decenas de familias de ambos cantones. En esos lugares las autoridades emplearon planes de contingencia con maquinaria pesada, brigadas médicas y kits de alimentos. Estamos esperando que baje el nivel del río para entrar con maquinaria, con materiales y todo inmediatamente. Esa es la acción que emprendió el presidente de la parroquia, nuestro prefecto Niterán, que hemos tenido una respuesta inmediata. La inundación registrada corresponde a rotura de muros de contención, mientras que la preocupación se mantiene debido a que los caudales de los afluentes continúan altos. En los ríos Martín Soto, 24 horas.